Bailarina mexicana acusa a Shakira por malos tratos. Shakira, quien sigue cosechando éxitos tras el lanzamiento de su más reciente sencillo El Jefe, en donde critica la explotación laboral. Sin embargo, parece ser que la profesional no va tan bien. La colaboración de Shakira con Fuerza Régida, que dio como resultado el tema llamado El Jefe, ha dado mucho de qué hablar, pues para empezar en dicho tema, la colombiana exhibió que Gerard Piqué no indemnizó a la niñera de sus hijos, Lili Melgar. Además, también se lanzó contra su exsuegro, Joan Piqué, quien también podría ejercer acciones legales en su contra. Y por si faltara poco, ahora la colombiana fue acusada de plagio en el video de dicha producción, pues así lo denunció una famosa actriz, quien también reveló que el exdefensor del Barcelona también la buscó en más de una ocasión. Este señalamiento de presunto plagio en contra de Shakira fue realizado por la actriz peruana Miriam Saavedra, quien es toda una celebridad en la televisión española por su participación en distintas producciones televisivas, incluyendo El Gran Hermano VIP, producción donde hizo su conocido Baile del Gusano, el cual asegura la colombiana le copió y usó durante el video de El Jefe. Me disgusto un poco, porque se ha copiado de mis pasos, me tiene que dar una indemnización. Expresó Miriam Saavedra durante su participación en el programa llamado Fiesta de Telecinco, donde además de señalar el presunto plagio de Shakira, también hizo una fuerte revelación que involucra a Gerard Piqué, pues la actriz confesó que tiempo atrás el exfutbolista intentó conquistarla, pero lo rechazó y lo dejó con las ganas de matar al gusano. Es importante señalar que cuando Miriam Saavedra comenzó los referidos relatos, los presentadores de Fiesta llegaron a pensar que se trataba de una broma. Sin embargo, se sorprendieron cuando se dieron cuenta que la actriz estaba hablando en serio. No obstante, la también modelo no detalló si piensa ejercer acciones legales de inmediato, o como es que piensa resolver esta polémica, por el supuesto plagio de su Baile del Gusano, el cual nació durante su participación en El Gran Hermano, reality show de que resultó victoriosa. Regresando al tema de Jenny García, en declaraciones recientes realizadas en el programa Se te estuvo Didi, del canal de YouTube La Saga, Jenny García revivió uno de los momentos más incómodos que vivió con Shakira cuando trabajó como parte de su cuadro de bailarinas, esto fue lo que sucedió. De acuerdo con Jenny García, debido a la mala experiencia que vivió por la actitud que tuvo Shakira con sus bailarinas, le perdió el respeto y la admiración a la intérprete. Yo trabajé con la señora y ya no la respeto desde que trabajé con ella. Según relato de la bailarina, participó en varios conciertos de Shakira cuando vino a México a presentarse en el Palacio de los Deportes. De acuerdo con la declaración de Jenny, la cantante nunca le pagó por sus servicios, además recordó que Shakira fue grosera y ni las gracias les dio a sus bailarinas por colaborar con ella. Hice 12 fechas con Shakira y no me pagó y te voy a decir algo, hubiera trabajado con ella sin goce de pago, pero la manera en la cual nos trató a las bailarinas, que nos volteaba la cara, no nos decía gracias, nos regañó mucho y nos sacó del escenario. Además de que Jenny García trabajó sin que Shakira le pagara, la bailarina también recordó una anécdota bastante incómoda en donde la cantante de Colombia sacó de su camerino a García, semidesnuda, junto a otra de sus bailarinas para usar su baño. Me sacó de mi camerino, estaba en totles, en el Palacio de los Deportes, y entró a mi baño porque el baño de la señora se rompió, y seguridad no sacó y ella entró y se salió, y ni gracias ni un disculpen. La exconductora de Venga la Alegría recordó que en ese momento que Shakira la sacó de su camerino, ella estaba en toples y su compañera estaba en tanga, ante la mirada de toda la gente de producción del concierto. Aparte, fuera del cuarto les decía a los de vigilancia, si quieren no le hablamos, pero déjenos pasar, pues mi amiga estaba en tanga y yo tapándome mis chichis con las manos. Pasaban los de seguridad, pasaban los de prensa, pasaban todo mundo, y yo volteaba a verlos enojada. Según las palabras de Jenny García, explicó que le hubiera gustado que Shakira fuera un poco más amable y con la manera en la que se relacionaba con la gente de su producción, y el staff, pues ella consideró una falta de respeto la forma en la que los trató. Perdóname, eso no es de respeto. Chicas, puede pasar a su baño, gracias y disculpen. Huida ha estado muy bien eso, pero la forma en que se nos trató fue patético. Finalizó Jenny García, gran bailarina. Yo soy Paul, y quédate con nosotros a través de las redes sociales de XFM. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video